Recuerdan Que pasé a tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en el bar No lo dudé, hacía frío en el entre Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brincar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo dejará recordar El pueblo blanco que dejé y el grande mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ellos me hablaron del día que Tuvieron que partir Y como padres, hermanos y novias Quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día en el llegue la fortuna Con la fortuna sonreír Muy pronto Pero nadie recordarán Que estuve aquí Y volverán Al pueblo blanco Alucinar Cante con vino griego y te voy a cantar Ven a brindar Ven a brindar Con vino griego de mi tierra natal El vino griego de mi tierra natal El pueblo blanco que dejé y el grande mar Ven a brindar Ven a brindar Con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ven a brindar